8 y 35, Coordinadora Política del Grupo Parlamentario El Carrequín Podemos, Rosa Martínez. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, Ander. Directamente, ¿está usted participando en esas negociaciones con el Gobierno vasco para tratar de lograr el apoyo de El Carrequín Podemos a las cuentas? ¿Cómo van esas negociaciones? Bueno, van avanzando poco a poco. Como dijimos el otro día, constatamos ciertos avances respecto a los posibles acuerdos en políticas feministas y lucha contra el cambio climático. Y bueno, quedan aún cuestiones importantes para nosotros, como es los derechos sociales y la protección de las familias, empresas y personas en general frente a la crisis que se avecina. Ese escudo del que llevamos hablando ya unos meses, que nos parece imprescindible. Pero bueno, queda un trabajo por delante y con voluntad y con ganas afrontamos estas semanas. El consejero Azpiazu dice hoy, en una entrevista en el Diario Vasco, que el Gobierno vasco va a hacer una oferta de satisfacción a su grupo. Bueno, pues veremos esa oferta y la analizaremos. Y bueno, pues como hemos hecho siempre, con sinceridad y con honestidad, cuando hemos afrontado distintos procesos de negociación, recibimos, valoramos y rápidamente transmitimos nuestra posición. ¿Tienen fecha ya para una tercera reunión? No, no hay fecha todavía. ¿Ha habido algún tipo de intercambio de documentos o de llamada durante el fin de semana, desde el pasado viernes? No, no. Durante el fin de semana trabajamos, seguimos. Bueno, estos procesos son largos, intensos en trabajo, pero de momento no ha habido intercambios desde el viernes. ¿Descartan absolutamente, en cualquier caso, presentar una enmienda a la totalidad? Eso todavía está abierto. Es pronto para decirlo. Queda todavía semana y media. Con lo cual, según avance en las negociaciones, según avance en los trabajos, la semana que viene, pues lo iremos viendo. Vamos a escuchar a lo que dijo ayer el portavoz Yosor Coreca. El gobierno está abierto a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Depende, por tanto, de la voluntad que cada uno de ellos exprese de cara a conformar realmente un acuerdo comprometido con la aprobación de las cuentas públicas. El Cárdenas de Podemos está dando un paso comprometido y serio en esa dirección. El resto de las formaciones políticas todavía no lo han hecho, ni han puesto tan siquiera sobre la mesa cuáles son sus condiciones, más allá de condicionamientos muy genéricos e imprecisos que siempre hay que concretar en una negociación. Dice Ercoreca que el gobierno vasco sigue en cualquier caso abierto a todos los grupos parlamentarios. ¿Cree usted que existe alguna posibilidad de que el acuerdo no se alcance con el Carrequín Podemos? Bueno, eso creo que no me corresponde a mí decir. Yo puedo hablar de las posibilidades o no que haya un acuerdo con el Carrequín Podemos, no respecto a otros grupos parlamentarios. Sí que es verdad y creo que tampoco es una novedad, lo hemos repetido numerosas veces, que sí que hemos visto en los presupuestos de este año un giro por parte del gobierno vasco hacia temas que el Carrequín Podemos venía poniendo en la agenda política desde su entrada en el parlamento vasco en 2016 y con esas bases sí que, y así lo manifestamos después de la primera reunión pública, sí que veíamos las condiciones por lo menos de empezar a negociar y empezar a hablar un posible acuerdo por nuestra parte. ¿Por qué cree que se ha producido ese giro en las cuentas del gobierno vasco? Es evidente que hay dos cuestiones. Las políticas feministas buscando la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra el cambio climático, acorde con esa declaración de emergencia climática que se hizo en julio, que han tomado mucha más fuerza, mucha más centralidad en las cuentas, que por fin se ha reconocido que son dos cuestiones centrales para construir la Euskadi del futuro, algo que nosotros veníamos defendiendo y por lo tanto creemos que tenemos mucho que aportar. Creo que la sociedad reconoce nuestro trabajo, nuestra trayectoria y nuestra postura, digamos, de vanguardia en estos dos temas y desde luego si está en nuestra mano contribuiremos a que los presupuestos vascos pongan a Euskadi, podemos decir incluso a la vanguardia, o que tomemos medidas para poner esas semillas, esas bases de la Euskadi de futuro que nos permita seguir con altas cotas de bienestar y que nos permita seguir a la vanguardia económica, social, en cuanto a esos retos del siglo XXI que empiezan a ser evidentes para toda, no solo para Euskadi, sino para todo el mundo. Hablando de que quieren garantizar la protección social de las algo más de 300.000 personas que pueden encontrarse en riesgo de exclusión social si se repite una eventual crisis económica, ¿han calculado cuánto dinero puede suponer esa cuestión? ¿Le han dado ya una cifra al consejero? No, no hemos dado cifras, pero bueno, hay muchas maneras en las que se puede proteger a estas familias. Hablamos del informe FOESA que salió el viernes, creo. Claro, son 300.000 familias que a día de hoy están en pobreza, pero tenemos otras 300.000 familias que están, digamos, en la línea. Familias, personas que aún trabajando son pobres, tienen dificultades, con lo cual hablamos de casi 600.000 personas que pueden pasarlo entre mal y muy mal. Evidentemente la situación de Euskadi es mucho peor hoy en 2019 que en 2008 cuando llegó la otra crisis. Las familias tienen menos ahorro, las tasas de desempleo son mayores, hay menos empresas, con lo cual creemos que hay que hacer un esfuerzo en preparar a la sociedad, en crear ese escudo de protección para que las consecuencias sociales de una posible crisis económica que empieza a ser ya casi segura o por lo menos turbulencias que pueden sacudir la economía, que efectivamente esas consecuencias sociales no se den de la misma manera y tan descarnadamente como se dieron hace 10 años. ¿Qué actitud han percibido de momento los encuentros que han mantenido con el gobierno vasco? Bueno, la actitud, los encuentros son cordiales, vemos cierta receptividad a nuestras propuestas, como dije hay ciertos avances sobre todo en políticas feministas y cambio climático y bueno, seguimos avanzando y trabajando, pero bueno, quiero ser muy prudente, quiero mantener discreción tanto respecto a las medidas como todas las opiniones y bueno, seguimos trabajando e iremos viendo cómo avanzamos. Usted fue diputada en la anterior legislatura de Unidas Podemos, ¿confía en que habrá gobierno progresista? Confío y espero, casi como una ciudadana más. Yo creo que hay una sensación o una urgencia de finalizar esta situación de inestabilidad, de bloqueo, de no avanzar, porque al final lo que estamos consiguiendo es que no avancemos ante retos y situaciones importantes que tenemos por delante y creo además que como se ha visto en reiterados estudios, encuestas que hemos tenido a lo largo de este año, que la mayoría de la sociedad, también aquí en Euskadi, pide un gobierno progresista, acepta que sea un gobierno de coalición. Tenemos esa posibilidad encima de la mesa, depende ahora mismo sobre todo de Esquerra Republicana, que está teniendo sus propios procesos, sus debates. Entonces, yo espero que, teniendo claro que este gobierno va a apostar por el diálogo para la solución de la cuestión territorial, algo que sí o sí hay que abordar, pues que teniendo en cuenta que la palabra diálogo, la oferta de diálogo está encima de la mesa, que las condiciones que se dan alrededor con la subida de la extrema derecha, la crisis económica, etcétera, bueno, pues que se pueda facilitar, al menos que el gobierno lo intente y que podamos, como decía, avanzar. Esquerra Republicana, en cualquier caso, ha insistido este sábado de nuevo en que quiere un diálogo entre gobiernos, dos mesas de gobiernos. ¿Respaldaría usted esa posibilidad? Bueno, creo que esa decisión no me corresponde a mí. Lo hemos dicho también reiteradas veces. El hecho de que Unidas Podemos esté en el gobierno es garantía de que la solución del conflicto territorial, la solución de la situación que ahora mismo vive Cataluña, pase por el diálogo y ya creo que la forma, en forma de una, dos mesas, bueno, es una cuestión a debatir, es una cuestión a negociar, pero espero que no sea impedimento para que haya un gobierno. ¿Descarta un plan B de Sánchez? Diría que sí, ¿no? Creo que el compromiso ha sido claro. Las bases del Partido Socialista han respaldado con mucho margen un gobierno de coalición. Diría que sí, que no está encima de la mesa, pero bueno, imaginemos que llegamos a una posible investidura sin los apoyos necesarios. Creo que sería una muy mala noticia, pero bueno, no puedo imaginarme qué plan B puede haber con las declaraciones, cruces y posicionamientos que han ido haciendo otras fuerzas políticas. ¿Cómo va a gobernar Pedro Sánchez y ese gobierno de coalición después con un equilibrio de fuerzas tan delicado? Cuando haya que aprobar los presupuestos, cuando haya que reformar cuestiones importantes, como puede ser el tema de la reforma laboral, de las pensiones, la educación, la emergencia climática, Cataluña, porque el juego de equilibrios va a ser constante. Pues yo diría que con mucho diálogo. O sea, el diálogo va a ser necesario, por supuesto, para Cataluña, por supuesto, para abordar la cuestión territorial en general, pero por supuesto para toda y cada una de las cuestiones que se lleven al Parlamento. Estamos hablando de un Congreso muy fragmentado con el que va a haber que construir cada mayoría para cada ley y eso requiere de mucho diálogo, mucha voluntad de negociación por todas las partes, no solo por el gobierno, pero insisto, yo creo que la situación excepcional, la situación de fragmentación, de inestabilidad, una extrema derecha con mucha fuerza y cuestiones económicas, sociales, climáticas, encima de la mesa, que todos los grupos parlamentarios asuman su responsabilidad y afronten esta situación de la mejor manera posible para desbloquear ciertos temas que ya no pueden esperar más. La prioridad es esa, desbloquear ciertos temas que ya no pueden esperar más o cree que se puede aspirar a un gobierno que efectivamente pueda cumplir una legislatura completa de cuatro años. Creo que esa debería ser la aspiración y ya, bueno, así se, el día que se firmó el preacuerdo, pues la voluntad efectivamente es un acuerdo para cuatro años. Bueno, la realidad, cómo funcione la voluntad de los distintos grupos y las medidas que se puedan ir sacando adelante marcarán el ritmo, marcarán la duración y marcará qué capacidad o no tiene el gobierno. Yo soy optimista, creo que hay muchas cosas por hacer, creo que la sociedad espera también que avancemos en ciertos temas e insisto que, bueno, pues dependerá de la capacidad de diálogo y negociación que se dé en el Congreso para sacar cada una de las leyes y proyectos que lleguen. Esta próxima semana está previsto que los expertos que están redactando ese texto para renovar el autogobierno más que entreguen su documento en el Parlamento. Es verdad que el texto todavía no lo conocemos, entre otras cuestiones, porque no se ha presentado, porque no se ha cerrado definitivamente, pero sí que está habiendo ciertas filtraciones, sobre todo en lo relativo al derecho a decidir. Ayer mismo aquí el parlamentario del Partido Popular, Antón de Morenea, explicaba o decía que estaría recogido dentro de una disposición adicional y no como pretendían las bases iniciales aprobadas en el Parlamento. No sé si esa cuestión facilitaría el acercamiento del Carrequín Podemos al respaldo del texto. Bueno, yo creo que, en primer lugar, lo que debemos hacer es esperar a tener el texto, valorarlo en su conjunto y que el debate político tenga lugar donde debe ser, que es en el Parlamento y no en los medios de comunicación, con píldoras, con filtraciones más o menos interesadas. El Carrequín Podemos siempre se ha posicionado en la búsqueda de acuerdos amplios, plurales, que reconozcan la diversidad y la pluralidad de la sociedad vasca y que no excluyan. A partir de esa base, cualquier acuerdo que se amplíe, que sea más transversal, será bienvenido. Pero, como digo, sobre el texto, lo conoceremos el día 30, la semana que viene cuando llegue al Parlamento, esté registrado oficialmente y tendremos tiempo de debatir, de hacer nuestros análisis y creo que hay que, en esta recta final, dejar trabajar al grupo de personas expertas y ver cuál es el resultado final y a partir de ahí hacer el trabajo parlamentario que creo que es lo que corresponde. Rosa Martínez, coordinadora política del Carrequín Podemos, gracias por haberse acercado en una mañana de domingo a los estudios de Radio Euskadi. Gracias a vosotros.